¡El flamenco! ¡El flamenco! ¡El flamenco! ¡El flamenco! ¡El flamenco y lo de ella! Hola, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas de Cine de Barrio. Bienvenidos. Hoy vamos a ver una película de mi Manolo Escobar. Manolo no va a estar en el plató, pero sí nos va a recibir en su casa de Benidorme. Eso será más tarde. Primero, vamos a ver el tráiler de la película que protagoniza Manolo Escobar, ¿Dónde estará mi niño? Manolo Andújar es un cantante famoso y soltero al que de vez en cuando le atribuyen alguna paternidad. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Se lo juro, padre, es la primera vez que la veo. ¿Vas a negar ahora que es tuyo? Si esta sabe cantar el porrón pompero. ¡Bueno, padre! ¿Este es el que va buscando el carro? Sí, pero tú ahora a dormir. Un día aparece Diana, madre de un niño fruto de una relación fugaz con Manolo. Quería solamente cerciorarme de que no te acuerdas de mí. Pues me suena tu cara, pero... No te acuerdas de mí. Quien sí recuerda a Diana es Cayetano, el padre de Manolo. Bueno, pero si es que es igual. Yo te juro que ese hijo lleva tu misma sangre. Cayetano se atribuye la paternidad del niño y se lo lleva a vivir con su familia. Oye, ¿ya se encontró el carro? Ha salido gracioso. El niño se gana el cariño de Manolo y trata de que éste se enamore de su madre. Esta es mi madre. ¿A que es guapísima? Hombre... ¿A que no? ¿Dónde estará mi niño? Una de las películas favoritas de su protagonista, Manolo Escobar. Interpretada, entre otros, por Pepe Ruiz. Nuestro invitado de esta tarde en el plató de Cine de Barrio. Pero si Manolo dice que no me conoce de nada. ¿Qué te va a decir, chica? Tú no ves que estos divos ven 100 personas todos los días. ¿Cómo se va a acordar de ti? A la venga, vamos, tira. Me encanta que estés aquí, Pepe Ruiz, en Cine de Barrio. Bienvenido, ¿cómo te quiero? Bien hallada, cariño. Y a mí me encanta estar contigo en Cine de Barrio o en cualquier otro sitio de verdad, de corazón. Muchas gracias. Tú no has estado mucho en este, bueno, no en este plató, en ningún plató de Cine de Barrio. De Cine de Barrio, bueno, es que la verdad es que yo tampoco, mi carrera no ha sido una larga carrera cinematográfica. He hecho poco cine, lo mío ha sido más el teatro, la televisión, el café-teatro, la comedia musical. Pero sí, es la segunda vez que vengo y me alegra mucho. La primera fue, digo porque se nos acaba de ir hace unos días, una querida compañera, la que yo quería muchísimo, Marisa Medina, y estuvimos los dos juntos, se pasó una película que se llamaba Los caballeros del botón de ancla, una de las muchas versiones de Guardia Marinas. Sí, y en la película de esta tarde, ¿Dónde estará mi niño? También tienes un pequeño papel. Muy pequeño. Como acabamos de ver, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. ¿Qué hacías? Con Teresito Hurtado intentábamos chantajear a Manolo, porque sabíamos que tenía un niño, no sabía exactamente en ese momento qué, pero tratábamos de colocarle otro. ¿Coincidiste con él en el rodaje? No, no. No, en la ficción no, pero digo en persona. No, no, en persona coincidido con él en televisión muchas veces, con él y con los hermanos, y me parece, bueno, no vamos a hablar de él, ocurre lo mismo que contigo, soy de esos personajes fundamentales en la historia del espectáculo de este país. Y en la historia de España, además. De este país, por eso te lo digo. Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que está malito, que tuvo una caída, pero mejor que nos lo cuente él. Claro. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la rehabilitación, Manolo? Pues estoy muy bien. No tan bien como tú, Concha, pero estoy francamente bien. Y la rehabilitación de mi pierna, pues aquí estoy, con estas dos amigas, que me acompañan a todas partes, a unas veces bien y otras veces peor. Pero bien, estoy muy bien. ¿Cómo fue? ¿Cómo te ocurrió? ¿Te caíste, no? Bueno, la verdad es que fue un mal paso. Un mal paso que di en la vida, porque a la entrada del hotel, donde yo tenía que hospedarme, pues había un escalón, no lo vi, tropecé y abajo me rompí el cuello del bebo. Eso a todos nos ha dado mucha pena y tú estás ahí. Recuerdo que la última vez que nos vimos estabas a punto de ser abuelo, ahora ya lo eres. ¿Te da tiempo a ver a tu nieta? ¿Te la lleva Vanessa? Vanessa tiene un sentido de amistad, de cariño hacia su padre. Sabe que no puede ir y siempre que viene, viene a verme aquí a este rincón de Benidorm. ¿Y los demás problemas de salud, Manolo, cómo van? Pues mira, aquí estoy con mi quimio, mi cosa, pero yo creo que francamente el quimio que me estoy dando ahora de pastilla y eso, yo creo que esto seguirá ya toda la vida. Me imagino que por la edad que tengo y por el tiempo que me queda que estar aquí, ya no creo que me quiten las pastillas ni mucho menos, o sea que tranquilamente bien. ¿Y no estás deseando volver a cantar y hacer conciertos, Manolo? Cariño, yo soy como tú, yo soy como tú, que no sé estar sin un escenario en mi vida. Ahora por necesidad pues no puedo ir, pero en cuanto que pueda, lo primero que haré será estar con mi familia y lo más pronto, lo más cerca posible del público. ¿Alguna gente pensará que por qué no te retiras y vives ahí tranquilamente en tu casa de Benidorm? No, tranquilo no estaría, sí puedo estar más tranquilo, más desahogadamente tranquilo, pero no estaré tranquilo porque a mí lo que me gusta francamente es cantar. A mí me gusta sobre todo y por encima de todo la familia y después cantar. Yo canto porque me gusta a mí, no porque le guste al público, sino porque me gusta a mí sobre todo poder darle al público eso que él quiere y que yo les puedo dar todavía, simplemente por eso, no para comer, sino para eso, para satisfacción. Para respirar, Manolo, pues yo te deseo que te pongas buenísimo y que estés aquí en tu próximo cumpleaños en octubre. 81, Manolo. Qué barbaridad, nunca pensé yo brincar el término de los 80, pasar de los 80 años y ya son 81. Bueno, espero y deseo que para los 91 también me vuelvas a invitar a Cine de Barrio. Eres para mí, mi aventura, eres para mí, mi locura, eres para mí, todo lo que quiero yo. Eres para mí, mi aventura, eres para mí, mi locura. La película que ponemos hoy, Manolo, es ¿Dónde estará mi niño? ¿Te acuerdas de esta película? Claro que me acuerdo, me acuerdo perfectamente, fue una película que hicimos en Ibiza con María Costi y otro mucho, Antonio Gariza, mucha gente y lo pasamos francamente bien, muy bien, muy bien. En esta película, si recuerdas, va de las fans y del amor que sienten por ti, que hasta te colocan un niño. Sí, una de las hermanos Hurtado. El actor que hace de pareja de Fernanda Hurtado es Pepe Ruiz, que está aquí con nosotros esta tarde y te quiere, ¿te acuerdas tú de Pepe Ruiz? Claro que lo recuerdo, no lo voy a recordar. Por cierto, no hicimos ninguna, no coincidimos en ninguna escena de la película, pero yo me acuerdo, además lo he visto 40.000 veces, ya lo creo, y he trabajado con él muchas veces también. Pues te quiero enviar un saludo, Manolo, Pepe. Un abrazo muy fuerte, Manolo. Hombre, Pepe, ¿cómo estás? Me alegro verte. Cuídate mucho, que te necesitamos. Manolo, dentro de un ratín volvemos a hablar contigo, sigue viendo el programa que yo sigo charlando con Pepe Ruiz. Hasta ahora, Manolo. Bueno, qué adorable es, qué persona tan maravillosa. Y tú también, porque tú tuviste el éxito, vamos a empezar por el principio, tú empezaste en el cine en los años 70, con esa película que decías antes, El caballero del botón de ancla, ¿no? ¿Era así el título? Sí, bueno, ya hice un poquito después, pero vamos, aproximadamente sería el año 68, una cosa por ahí, sí. Pero tú, Pepe, como todos los actores, donde empezaste fue en el teatro, y de niño, en el colegio. Sí, señora. ¿Con el gran teatro del mundo? De Calderón de la Barca, efectivamente. Qué bien ilustrada estás. No, señor, ¿tú querías ser desde niño actor? Pues tenía un cierto ramalazo. Yo era de los niños que contaba chistes, que cantaba un poquito en las fiestas familiares y tal, pero no estaba muy decantado. La verdad es que llegamos a aquel curso de peru universitario, hicimos aquella función en el colegio, y mi salto a la universidad, lo primero que fui en busca era del TEU. ¿Dónde está aquí la sala del TEU? Que yo quiero apuntarme a esto del teatro universitario. Y a partir de ahí, pues 50 años sin parar, como aquel que dice. Pero fíjate, tuvieron que pasar 30 años para que te llegara la gran popularidad de la que disfrutas ahora con el personaje de Abelino. En gloria y miseria de esta profesión. ¿Cuántos compañeros, digo yo, con más méritos que yo, han pasado, han hecho su gran labor, han ido pasando y no han tenido la fortuna que he tenido yo de encontrar a un personaje que ha caído muy bien a la gente? Que entre Marisa Porceli y yo, pues hemos hecho una pareja, un tándem ahí. Bueno, pero hablo yo de lo que es el éxito, la popularidad, que te llegue 30 años después. Pues tú no habías parado de hacer cine, teatro, televisión, hasta circo. Sí, sí, hasta circo, sí, claro. Y he hecho radio, he hecho un poquito de todo. Empezaste en Noche de Fiesta, en el año 2000. Y hemos llegado hasta el año 2009. Y ahí se empezó a hacer porque habías hecho revistas, musicales, y eso se le ocurrió a José Luis Moreno. A los sobrinos de José Luis Moreno, que eran los guionistas del espacio. A los caballeros, que son una gente con mucho talento. Con Marisa Porceli. ¿Habías trabajado con ella alguna vez? Sí, muchas veces, y en teatro habíamos trabajado mucho. Pues vamos a recordar alguno de los sketchs que hacíais en esta casa, dirigidos por José Luis Moreno. Tengo reservada una mesita para dos, para esta noche. Esta era una estupenda actriz, que fue primerísima figura de la revista, y que en este momento no me acuerdo de cómo se llama, que trabajó con nosotros en los primeros programas de Noche de Fiesta. Bueno, estará la segunda pareja. Silvia Gambino, una actriz brillantísima y estupenda, fue estupenda, magnífica. Se casó con Albertito Closas, ¿no? Sí, efectivamente. Y se separaron, como es una condición natural. La vida, la vida. Es la vida. Sigue trabajando mucho, es estupenda. Nada, que nos hemos olvidado el antiguo. Y ahí está. Ahí está. Ahí estamos ya. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Dí que no. El duodinámico viejo, viejito. Yo en el jacuzzi, señora, por Dios. Hicimos de todo, la verdad es que entonces hacíamos de todo. ¡Pues, no nos vamos! Esto no quedará así, ¿eh? Te estaré vigilando. ¿Y cómo te llevas con tu mujer? Yo voy a eso. Porque tú, con Pepa, el personaje que hace Marisa Porcel, bueno, os peleáis, pero lleváis muchos años casados. ¿Tú con tu mujer? Pues llevamos los mismos. ¿Los mismos? Conchita, los mismos. ¿Ah, sí? Amelia y yo, que fue locutora de esta casa. De esta casa, sí. Yo me he enterado hoy, ¿eh? Leyendo el guión. Digo, anda, yo no sabía. Llevamos 42 años, camino de 43. No tenemos hijos, nos llevamos muy bien. Hemos tenido nuestros altibajos, como todo el mundo, pero reconozco que haberla encontrado fue lo más importante que me ha pasado en la vida. Pues más años que tú lleva Manolo Escobar con Anita. Y vamos a recordar con él los años 80 y 81, que fue cuando se rodó y se estrenó la película ¿Dónde estará mi niño? Capullito, Capullito, del rosal de mi jardín, eres toda una promesa, pequeña Vanessa, me basta mirarte para ser feliz. Capullito, Capullito, que has nacido para alegrar a mi jardín. Esta canción, Manolo, la grabaste en el 79, pero en el 80 seguía siendo un éxito. En el 1980, lógicamente, no tenía más que un año la canción y seguía siendo un éxito. Es un éxito entonces y sigue siendo un éxito ahora, porque es una canción que yo desde entonces acostumbro a ponerla, pero casi siempre. Y la verdad es que estoy francamente orgulloso de ella y de lo bien que el público la aceptó y de todo. ¿Alguna vez te he escuchado yo decir, Manolo, que en aquella época no le dedicaste a tu hija, a Vanessa, el tiempo que deberías? Porque tenías mucho trabajo. Eso es lógico. Cuando una persona tiene el trabajo que yo tengo, tan enorme que he tenido toda mi vida, o venía siempre contigo, o si no querías que viniera contigo, pues no la podía venir más que de tarde en tarde. Y me hubiese gustado muchísimo, muchísimo estar más tiempo con ella. Yo siempre le he dicho que la juventud de mi niña, yo casi casi me la perdí. Pero bueno, nació fenomenalmente bien y esa es mi pequeña flor, me ha dado ahora otra pequeña flor más bonita, como decíamos entonces. Ay, sí, yo tengo la foto de esa niña recién nacida. Bueno, pasó una cosa, tú tuviste que trabajar en esos años más de lo que hacía falta, porque tuviste un problema con esa fábrica de pantalones vaqueros, ese negocio que fundaste, que quebró, que te produjo un disgusto económico muy grande y que no sé si quieres recordar. Sí, sí que me quiero recordar. Yo me estoy presente en todas las cosas importantes y afortunadas y desafortunadas de mi vida. Yo me equivoqué, en los negocios de particular me equivoqué. Bueno, justamente en el año 79, que fue casi cuando nació Vanessa. Y es verdad eso de que cuando un hijo nace y nace con un pan bajo el brazo, ¿no? Porque a partir de ese momento yo fue cuando empecé a ganar dinero y cuando empecé a hacer el auténtico Manolo Escobar. Bueno, Manolo, pues gracias por recordar para Cine de Barrio esos momentos que no fueron tan buenos, aunque luego estuvieron llenos de éxito, como tú bien has dicho. Pues vamos a recordar el año 81, el año de ¿Dónde estará mi niño? Con estas imágenes. Con esto anda el hombre, con este mapa gordo de España anda el hombre todo el día liado. Porque el otro día en Huesca, ayer en La Coruña, ¿cuántos kilómetros? Este era en mi casa, este era en mi casa de Amnibia, con mi niña y mi mujer, y lo pasamos un día bastante bien. Después de estos 4.000 he estado tres días seguidos en Andalucía y en Vallevadero. ¿Cuántas veces le has dicho ya a tu buen marido que a ver cuando abandona un poco la cosa? Yo creo que sea muy difícil, porque Manolo es carne de teatro, como se dice, ¿no? Sí. Y él si está unos días en casa, se aburre y le gusta coger el coche y hace carreteras. Manolo, ¿es verdad eso que dice Anita, que te aburres en casa? No, sí que me gusta, ¿cómo no me va a gustar estar en casa? Me gusta estar, y lo que me gusta estar es con mi familia. Me es igual, me es igual que estemos en un hotel o que estemos donde quiera, con tal de estar con mi familia, cuando ellos podían venir conmigo, pues miel sobre hojuelas. Pero la verdad es que por mi trabajo, pues en donde menos yo estar, verá en casa. Pues vamos a recordar aquellos momentos en los que tenías un éxito tan grande con este vídeo. Mira. Hoy la contraportada es muy especial para nuestro programa, porque además trae noticia. La noticia de un disco de oro para nuestra estrella invitada, para Manolo Escobar. Manolo Escobar que acaba de lanzar en el mercado español el álbum Amores. Y ya recién ha aparecido el álbum, ha conquistado la cifra de 50.000 copias vendidas en nuestro país. Ha superado incluso esa cifra. Por lo tanto, la Sociedad General de Autores de España le proclama acreedor a este álbum que con mucho gusto, Manolo, te entregamos en aplauso. Pero no sabíamos que tenías tantos amores, 50.000 ni más ni menos. Bueno, es José Luis Uribarri entregándote un disco de oro, de los muchos que tienes. Pues sí, la verdad es que he ganado muchos discos, pero bastante menos de los que he hecho. Porque normalmente aquí en España se entregaba un disco de oro cada 100.000 ejemplares que vendía. Y yo recuerdo que por Viva España vendí 6 millones y pico de ejemplares. Por lo tanto, tenía que tener 60 y tantos discos de oro o 40 y tantos de platino y no tengo más que uno. Porque me daba uno a uno y se ha acabado. Por lo tanto, yo puedo presumir de tener 500 o 600 discos de oro y tener más que 40 y tantos en casa. Pero esto tiene poco que ver con lo que ocurre hoy en día, Manolo, que se venden muy pocos discos, la verdad. La verdad es que ahora con el internet y esas cosas, la gente, bien es verdad, es que la gente, el disco lo ha comprado por una canción. Yo tuve la enorme suerte de siempre tener en todo el disco que yo hacía, había una o dos canciones populares. Y entonces había que comprar el disco. Y por eso, ahora no, ahora mete la canción en el ordenador, la gente va, lo baja y está tranquilo. Ese disco de oro que te entregaban tenía que ver con la película de esta tarde, donde estará mi niño, porque iban en ese disco dos de las canciones que cantas en esta película. Eres para mí y una hora de oro, una hora de oro. Eres para mí, no me acuerdo yo demasiado de una hora de oro, sí, porque la he cantado muchas veces. Una hora de oro, una hora de oro contigo viví. Una hora de oro, una hora de oro que fui muy feliz. Una hora de oro, una hora de oro que siempre soñé. Luego seguimos hablando, Manolo. Vamos a ver ahora un pupurrí de todas esas canciones que se hicieron tan famosas y que todos seguimos recordando a lo largo de nuestras vidas. Vale, vale. ¡Viva el vino! Viva el vino y la muere, que por algo son regalo del Señor. Hablar de ti. Tú en el cine, como ya he dicho antes, en esos años no tenías mucha suerte o no se contaba mucho contigo, pero en esta casa sí. Pero fíjate a mí... En los años 80 te hiciste aquí cosas muy importantes. Ahora estoy viendo ahí que hay una imagen de una serie también de teatros breves que hice bastantes, protagonizando algunos de ellos. Hoy así haciendo uno que se llamaba La Conferencia de Algeciras. Ya que han tenido ustedes la amabilidad de venir, deseo que tengan también la amabilidad de ser amables. Es decir, benévolos con mi modesta disertación. Era un pobre hombre que iba a dar una conferencia y no sabía de qué tenía que hablar. Y la pasaba muy mal. ¡Despéjame el cerebro! Pero qué buenísimo. Bueno, y luego de obritas de Muñoz Seca... Tienen dos asientos de tendido en el bolsillo y tres duros palcoches... Y de arniches. ¡Hostia! La broma. Los años hicieron mucho, mucho. ¡Hombre! Parecía vergonia. Sobre todo cuando imitaba que le dolían las tripas. Eran talmente dolores de retorción. Mis papeles de chuleta. Estás tan emperejilada que no me atrevo a llamarte Maruja Secas. Pues yo quiero que me... Maruja se llamaba así. Y que me das un abrazo. La obra era un teatro breve. Bueno, un abrazo. Sí. Muy simpático. Y fuerte. Que se llamaba Maruja. A te viera, claro. Ya ves, trabajabas muchísimo, Pepe. Sí, sí. Incluso te tenían que raptar. Y años después, trabajamos juntos, yo creo que la única vez que hemos trabajado tú y yo en Teresa de Jesús. Hemos pedido. Para mí fue una enorme satisfacción porque el personaje, que no era muy largo tampoco, era uno de tus confesores jesuitas, pero era muy intenso. Creo que tuvimos tres o cuatro secuencias muy intensas. Y además luego la serie tiene una anécdota que tú no te enteraste. Pero estábamos grabando en Ávila, recuerdas en la catedral, y Esther, nuestra jefe de peluquería, a la que queríamos todo nuestro empeño en que los jesuitas de la época iban tonsuraos. Yo tenía ya muy poco pelo y dije, no, Esther, mira, no, ya que me hagan la coronilla grande y tal, no, no, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, es necesario. Me convenció. Cuando llega Víctor García de la Concha, ¿sabes que era el asesor religioso? El asesor, sí. Y dijo, señor Ruiz, póngase usted el bonete. Mire usted que yo soy un confesor, póngase usted el bonete. Que los jesuitas confesaban siempre con bonete. Y efectivamente, estuve con la tonsura durante dos o tres meses, pero con mi bonete puesto. Y luego hay otras secuencias que ya creo que es algo sin bonete, pero bueno, aquello fue simpático. Pues vamos a ver una secuencia, Pepe, sin bonete. El caso es que me encontraba en oración en mi celda, cuando de pronto alcé la cabeza, y con gran admiración por mi parte, vi a Cristo. No lo crea. ¿Cristo se le había de aparecer a vuestra paternidad? Al principio estaba tan absorto que yo mismo. Pero después... El confesor quería estar a la altura de la santa. No sería así, sé. Mírelo bien. Se lo figuraría. Era él, con toda su humanidad, como lo pintan resucitado. Pues entienda, Padre, que lo mismo que a vuestra paternidad le ha parecido eso, nos lo ha parecido también a otros que os lo hemos ido a decir. Bien. Después hiciste una de las series emblemáticas de esta casa, de este país y de este mundo nuestro, que es Verano Azul. El año 1981. Efectivamente. Ah, Dios mío. Bueno, también, como me ha ocurrido, como decíamos antes, pues tampoco hacía un papel muy largo. Y eso que yo era muy amigo de Antonio Mercero. Pero debía de estar haciendo yo mis cafés, teatros, alguna cosa de esas, y no podía hacer mucho. Y me dio un papel en uno de los capítulos. Pero el papel cayó bien. Solo en un capítulo. Solo en un capítulo, sí. Nada más que en un capítulo. Y creo que en otro salía otro poquito. Bueno, vamos a verlo porque es una de las series que han marcado en nuestras vidas algo tan importante que hoy lo han visto, bueno, en mi caso, mis hijos. Yo ahora estoy reponiéndolo para que lo vean mis nietos. Vamos a ver una escena de Verano Azul. Tu escena. ¿Te das cuenta que después de estar haciendo uno de tus confesores... Sí, aquí estás. Y cachas, y guapo. ¿Cómo se recicla uno? Ya sabes que yo soy fan. ¿Es eso lo que querías, no? Ahí hay una papelera. Mira, niño, dime eso otra vez y de la patada que te pego en el culo te siento en la punta del faro. Bueno, está bien, a mí no me gusta hacer esos personajes, pero... Un personaje... Nosotros hacemos personajes, hijo. Guarrón, ya, ya, claro, es lo bueno que tenemos. De sacerdote. ¿Cómo no podemos desdoblar, claro que sí? Mal encarados. Justo. Él contamina. Hoy somos un príncipe y mañana un mendigo. Vosotros contamináis, ellos contaminan. Pues fíjate, Pepe, ¿Dónde estará mi niño? Se estrenó el 25 de marzo de 1981. Y vamos a ver qué dijo Manuel Escobar en un programa de cine que se emitía en esta casa sobre la película y qué opina ahora. Con la faldita plancheada... tres, cuatro y seis veces. Muy bien, Manolo. ¿Sigues opinando lo mismo ahora? Sí, yo creo que sí. Yo siempre lo he dicho, que mis películas se pueden clasificar en tres tercios. Un tercio de canciones que les quita las canciones, les quita la música y la gente las ve como comedia. Otro tercio que las ve, pero ya con las canciones. Y un tercio que no se pueden aguantar ni con las canciones. Pero esta es de las películas que se pueden aguantar. Tiene un... ¿Cómo diría? Un diálogo bonito. Manolo, vamos a recordar a alguno de los actores de la película. Por ejemplo, Antonio Garisa, con el que ya habías trabajado, que hace de tu padre, pero con el que ya habías trabajado en otras ocasiones, ¿no? He trabajado siete u ocho o diez veces, una barbaridad. Y yo me divertía mucho porque cuando íbamos a grabar, cuando íbamos a doblar, que íbamos a doblar juntos, era una persona que no le gustaba, sobre todo y por encima de todo, no podía aguantar que tú hablaras más de una culebra o de un reptil, ese que se ponía fuera, tenía que ir. Y lo pasaba muy bien, y con Rafael Aparicio también, y con todos los compañeros. Manolo, ja, me salen tres hijos más como tú y me cargo el mercado común. Hasta mañana, padre. Hablemos ahora de tus parejas, Manolo. Primero, en esta película donde estará mi niño, África Prat. ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Estaba guapísima, además, una chica que a mi tía no le gustaba nada. A mí sí me gustaba. La pantera al aparato, niño. Tía, el día que se muerda usted la lengua, se va a envenenar. Tranquila, que me vas un montón. ¿Te falta algo? Me faltas tú. Quiero tenerte para mí sola y que se enteren los demás. De verdad. ¿Tú me quieres, Manolo? Claro, mujer. Qué celos me entran, Manolo. Y de la madre de tu hijo, en la película, María Costi, ¿qué dices? Hombre, María Costi es un encanto de criatura. Una persona que yo lo pasé muy bien con ella, tanto aquí como en Ibiza, como en todo sitio. Y la verdad es que fue una compañera increíble para mí. Sí, sí, muy bien. Me acuerdo muchísimo de ella, además. La tienes en el bote, macho. Y del niño, Manolo, José Andrés, que se llamaba, ¿qué recuerdos tienes? El niño bien. El niño tenía una gracia tremenda. Y el niño le dijera lo que hiciera, el niño hacía lo que le daba la gana. Pero casi todo lo hacía bien. O sea, que hacía lo que quería y daba la casualidad que todo salía bien. Manolo, no sabes cómo te agradezco que hayas querido estar con nosotros en la lejanía, que para ti y para mí no es estar lejos, es estar siempre cerca. Que te recuperes, que te queremos y que pronto estés por ahí dando conciertos y vengas aquí a celebrar tu cumpleaños el día 19 de octubre, si Dios quiere. Te quiero, Manolo. Un beso, Anita. Gracias, mi vida, por estar aquí. Cariño, ni muchísimo menos que me alegro mucho de verte. Me hubiese gustado que hubieses venido aquí a pasar este rato con nosotros. Pero claro, tú no tienes los pies malos, las muletas, y no necesitabas venir. Pero me alegro mucho de saludarte y de fin. Y el próximo, yo te prometo que el próximo Cine de Barrio lo haré junto a ti y que sea en el estudio. Ay, gracias. Mira, se me llenan los ojos de lágrimas. No me extraña. Es que yo quiero muchísimo a Manolo. En todo lo que ha hecho falta he estado con él y él ha estado conmigo siempre que lo he necesitado. Eso es bueno. No coincidisteis en el rodaje, me vas a volver con la película. No, no, no. Pero vamos a hablar del resto del reparto, de dónde estará mi niño, que es por la película que has venido esta tarde a estar conmigo en Cine de Barrio. Con Fernanda Hurtado sí coincidiste. Sí, sí, claro. Con Garisa porque empecé. ¿Empezaste con él? Sí, sí, tuve muy buena amistad con él. Me enseñó muchas cosas que había que hacer en el escenario, que eran positivas. Y también aprendí de él cosas que no había que hacer nunca en el escenario. De las dos guapas de la película, María Costi, África Prat. Ha trabajado con las dos guapas de morir. Sí, con las dos he trabajado. Guapa, guapa de morirse. Y buenas actrices. Muy buenas. Bueno, y los tres titiriteros de la película, que eran estupendos. Rafael Castajón, Luis Barbero y Adrián Ortega. Pues igual. ¿Pero qué hacéis aquí? Pues ya ves, las ferias, como vosotros, pero en barato. ¿Aún seguís con los títeres? ¡Qué rebebio! Bueno, como nos dejaste estirados, hemos actualizado los... Bueno, el director de la película, Luis María Delgado. Una persona entrañable. Entrañable y ya me parece que no nos queda nada más. Agradecerte que hayas estado aquí. A ti. Esta tarde. Y a la casa. Bueno, desearte todo lo mejor contigo y con tu mujer. Y a todos los espectadores de cine de barrio decirles que si les hemos gustado, ya saben que estaremos aquí la próxima semana. No se pierdan dónde estará mi niño. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene en Cine de Barrio. Un beso.